¿Qué tiene ella? Porque tú la comparas conmigo Si yo soy una señora Y pame una ropa amaridos ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? Porque tú la comparas conmigo Si yo soy una señora Y pame una ropa amaridos ¿No lo ves? Es una cualquiera Pues nada le cuesta Con cuatro cervezas Pero cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca Con una señora de respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo intenta Contar y atraparte Mentiras de cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dile Que te ha dado más amor Quédate con ella Total de paz Que yo Para Antonio Murillo Para Mari Miller Cari buenísimos Que tiene Chibera ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella una ropa amaridos ¿No lo ves? Es una cualquiera Pues nada le cuesta Con tanta atraparte Mentiras de cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dile Que te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Y esto es Jimmy ¡Sale, jalo! 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 ¡A mi gente de Reforma de Pinala, Oaxaca! ¡Lo bailó, lo mozón! ¡Sale, jalo! ¡Sale, jalo!